Las nuevas autoridades electas se dieron cita este fin de semana en una capacitación sobre el marco normativo y legal que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal organiza para alcaldes, vicealcaldes, regidores, propietarios y suplentes, intendentes, viceintendentes y concejales municipales de distrito. Es importante decalcar que la labor de capacitación que en este momento estamos haciendo en el IFAM es imprescindible para poder dotar a todas las nuevas autoridades de herramientas básicas para que puedan desarrollar sus funciones. Con esta semana, el IFAM ha cubierto seis sedes de las 12 definidas. Van por un 50% para cubrir las 84 municipalidades y las 7 intendencias que tiene el país. Esta semana los asistentes fueron de varias municipalidades. Las que corresponden a nuestra zona estuvieron Corredores, Cotobrus, Golfito, Puerto Jiménez, Buenos Aires, Osa y Pérez Celedón. Me parece sumamente importante participar de esta capacitación que nos brinda el IFAM, sobre todo aquello que involucra el día a día en la municipalidad, tanto a quienes vamos a ocupar, la alcaldía, la vicealcaldía, como también a quienes integrarán el consejo municipal e inclusive a quienes van a conformar los consejos de distrito. Tengo una alta expectativa con el IFAM, espero que podamos mantener muy buenas relaciones. Hoy disfruto, al lado de mi equipo de trabajo, de un proceso de capacitación excelente, confiada plenamente que el conocimiento da poder y para perfeccionar el trabajo que vamos a realizar en bien de la comunidad. Hoy estamos disfrutando de esta capacitación bastante importante. Toda una mañana de aprendizaje, me parece que todas las nuevas autoridades y todos los regidores de los diferentes cantones deben ser partícipes de este tipo de capacitación. Muchísimas gracias al IFAM por intentar y por colaborar con nosotros para el ejercicio de una buena función. Estamos acá en una capacitación con el IFAM sumamente importante, sumamente valiosa, donde hemos conocido parte de los servicios que presta esta importante institución y también hemos estado siendo capacitados con diferentes funcionarios en diferentes temáticas para nosotros como administración municipal poder hacer un trabajo de la mejor manera, también conjunto a compañeros regidores, entonces estamos muy contentos, muy satisfechos. Como parte de este acompañamiento a cada participante se le entrega el nuevo código municipal que este año se destaca por ser un documento comentado que cuenta con un índice analítico e incluye pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, anexos y normativa aplicable al régimen municipal. Todo esto es un valor agregado para que sea un documento aún más profundo de apoyo a las municipalidades. Lo que demuestra el interés, el entusiasmo y el compromiso que tienen con las nuevas funciones que asumen como autoridades municipales en esta región de Punta Arenas. Quiero agradecer a todo el equipo del IFAM que ha hecho posible que se realicen estas capacitaciones y quiero aprovechar también para reafirmar nuestro compromiso de seguir ayudando y trabajando hombro a hombro con las municipalidades en las principales funciones que nosotros les damos a las municipalidades. En capacitación, no solo en este tipo sino en cualquier tipo de capacitación que ustedes necesiten. En asistencia técnica, en financiamiento, en dotarles de herramientas tecnológicas y servir de intermediarios entre el gobierno central y las municipalidades. Adicionalmente, se les entrega un portafolio explicativo de servicios sobre el IFAM y la guía del marco normativo que verán en el fin de semana de capacitación.